La idea de la Facultad es venir a apoyar a todo lo que es bioinsumos, apoyar a la gente que piensa en que los bioestimulantes, que los bioinsumos son una herramienta más de manejo en el campo, que se puede avanzar con estas tecnologías. Y bueno, entonces, como te acabo de decir, estamos apoyando a Matías, estamos apoyando a las empresas que vienen y presentan sus productos, también a ver los resultados promisorios que tienen y preliminares. Así que nos encargaremos de dar nuestra opinión y compartir un poco más de conocimientos. Bueno, ¿cómo lo están trabajando a nivel universitario? ¿Forma parte ya el bioinsumo de la currícula habitual de un estudiante de agronomía, por ejemplo? Sí, sí, estamos de a poquito, estamos empezando a meter más clases, que se habla de sobre bioinsumos. También tenemos clases prácticas en donde hacemos ensayos a campo, ensayos en distintos campos y en donde tenemos la combinación con distintas empresas que nos apoyan. Entonces, mandamos los chicos a las empresas para que vean cómo se producen los bioinsumos. Nosotros, dentro de nuestro centro de bioinsumos, que acabamos de inaugurar hace poco, también tenemos las instalaciones para mostrar el funcionamiento, cómo se producen, cómo se evalúan el laboratorio, cómo se evalúan el campo. Entonces, estamos ofreciendo a los estudiantes una batería amplia sobre lo que es uso de bioinsumos en la agricultura y ahora metiendo la cuota de lo que es utilización de bioinsumos para la industria alimenticia, para la parte humana también. Bueno, eso es una nueva arista que tenemos dentro del desarrollo de las tecnologías que estamos encarando. Bueno, Alejandro, para cualquier televidente que esté mirando, ¿qué le podemos decir del bioinsumo? ¿De qué se trata y por qué lo consideramos importante? Sí, bioinsumo es todo aquel producto biológico, derivado de un producto biológico, que tiene una función de promover o el crecimiento o de frenar una enfermedad que está atacando o un insecto que se viene a alimentar de la planta, pero con la gran ventaja de que estos productos, la gran mayoría, porque uno no puede asegurar todo, la gran mayoría y todos los que están en el mercado en la actualidad son inocuos para el hombre y para benéficos. Entonces, estamos hablando de una nueva agricultura que se basa en reducir el uso de agroquímicos, no consiste en reemplazarlos, porque hoy en día estamos con sistemas en donde la parte química es muy importante y no podemos desligarnos de esa parte química, por eso muchas veces me preguntan, bueno, con esto apuntamos a la agricultura orgánica, dejamos de aplicar y bueno, hoy en día es imposible, pero hay casos en donde se logra reducir más de un 60% la aplicación de fitosanitarios y eso ya es muy importante en lo que es reducción de agroquímicos y productos nocivos, porque cuando hablamos de agroquímicos, no todos los agroquímicos son nocivos para los humanos, de hecho, muchos agroquímicos de los llamados, mal dicho, agrotóxicos, son utilizados cotidianamente en los hogares, entonces tratar de desmitificar un poco el tema de los agroquímicos, pero siempre apoyando el tema de bioinsumos como posibles reemplazos a todo esto y esperemos que en algún momento logremos un reemplazo del 100%, es lo que todos queremos. No se olviden que venimos de muchos años, más de 100 años de agricultura, de deforestación, de intervención humana en los sistemas, entonces todos estos sistemas uno no puede volverlos a un equilibrio como estaban hace muchos años, entonces tenemos que saber que tenemos que producir alimentos, tenemos que saber que los alimentos son necesarios por una población que cada vez está en aumento y que necesita calidad y cantidad, entonces bueno, ese es a lo que apunta el tema de los bioinsumos y nosotros como universidad, como facultad, apoyando todos esos procesos.